Ayer a las 4 de la mañana me llama el jefe de la unidad, me anoticia el jefe de la unidad regional de una situación que se había dado minutos antes, en el marco de un control vehicular que se estaba realizando en la intersección de Roca y Gales, en ese momento, minutos antes, como le decía, un vehículo, un Volkswagen Up, evita el control y se da raudamente a la fuga. Ante esta situación, el comisario Riquelme, que estaba a cargo de ese operativo, dispone que salgan en su búsqueda y lo interceptan los móviles en Vesta, entre Roca y Boulevard Brown. Ahí lo interceptan y, bueno, constatan que el conductor estaba en aparente estado de ebriedad, reticente al accionar policial y su acompañante también se prestaba del mismo modo, reclamante, reticente, expresando epíteto y calificativo al personal. Y ante esta situación, bueno, como el conductor quiere agredir al personal interviniente, intenta pegar. Bueno, tengamos en cuenta que ya había una desobediencia, que es un tipo penal, es un delito, una desobediencia al control, ¿no?, en la fuga. Por esto se lo detiene. Al conductor se lo lleva a la comisaría y al acompañante, en este caso, también se lo lleva por infracción al código contravencional, teniendo en cuenta el intento de agresión, el intento de resistirse a la intervención policial y todos los calificativos que expresaba. Estas personas, bueno, el conductor fue notificado de la imputación que tenía, se lo puso a disposición de las autoridades judiciales, tomó en cuenta el funcional y fiscal Barroso y estuvo detenido hasta aproximadamente las nueve, nueve y cuarto de la mañana. Y su acompañante estuvo demorado hasta tanto recupere la sobriedad, ¿no?, porque estaba también en un estado de intoxicación, desconocemos de qué, pero estaba intoxicado. Nosotros avalamos las filmaciones porque son garantías, de hecho, quien habla fue uno de los precursores de empezar a filmar con la GoPro hace mucho tiempo ya. El tema es que ahora nosotros, bueno, vamos a investigar la viralización, porque la viralización por ahí no está bien en el marco de subirlo a la web y todo lo demás.